Dos de los 17 repatriados de Chile que se encontraban en un centro de acogida en cuarentena fugaron la madrugada de hoy. Luego de un trabajo ardo del Centro de Investigación Policial dependiente del Departamento de Inteligencia, fueron capturados cerca al mediodía en la zona baja. Inmediatamente fueron trasladados por ambulancias del CRUEN a un lugar de aislamiento. La fiscal por su parte señaló que se podría iniciar un proceso investigativo por atentado en contra la salud. Nos referimos al señor Johnny David Saike Chipana, de 24 años de edad, y al señor José David Mandany Molina, de 23 años de edad. Estos dos habían evadido la cerca correspondiente de abajo del barco de Canahuaca, donde estaban en un centro recluido, cumpliendo la cuarentena, porque ellos fueron desplazados prácticamente de Chile y se dieron, prácticamente evadieron la cuarentena. Y que persona que no esté cumpliendo con esa cuarentena, que haya sido ordenada a través del CEDES, va a ser sujeto de procesos. Obviamente, quizá no en este momento por la coyuntura y la circunstancia, pero esto va a pasar, tiene que pasar. Y vamos a iniciar las acciones que correspondan a aquellas personas que no estén cumpliendo la cuarentena, que haya dispuesto sedes por posibles contactos con personas que tengan este virus. También recomendar a